¡Feliz Día de Muertos! Que saquen a estos alumnos y traigan al Grupo C. Porque cuando fuimos al CRIT, ¡ah, qué bien me la pasé! No puedo traerle a ese grupo, contestó Eugenio Cobo, y eso me tiene triste porque también los adoro. ¿Dónde es diablo se han metido? Dijo Miguel Ángel Gabriel, pues muy triste me he sentido por no volverlos a ver. Raúl, Elisa, Lauro y Claudia dijeron con emoción, vamos todos al panteón que ahí están dando función. Y lo más divertido de todo es que de Sandra es dirección. También están en novela, gritó el maestro Aragón. Los contrataron tan pronto que ni dijeron adiós. Así que hoy vayamos todos a disfrutar su obra Dios.